El Gobierno y Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Norte, en coordinación con el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, homenajearon a 39 mujeres costeñas, mezquitas, afrodescendientes, mayanas y mestizas de los diferentes municipios, quienes se han destacado en diferentes ámbitos, como en la educación, salud, religión, política, deportes, cultura, justicia, defensa, entre otros temas. Fue un momento, diría yo, de un proceso muy bien pensado, donde estuvo un grupo de mujeres organizadas, donde estaba la doctora Mirna, la presidenta del Consejo Regional, la Carla Busch, la compañera Lucía Alemán, un homenaje de la autonomía, de la mujer de la autonomía, muy, muy lindo, y que trajo muchos recuerdos. A mediados de la presentación de cada una se ve viendo que sí hubo momentos difíciles para crear las bases de la autonomía, pero que ya a 35 años se han visto los frutos y se oyen los sueños de más victoria para el futuro. Realmente es muy emocionante, es bien bonito. Es un honor de tener a 39 mujeres homenajeando, esas mujeres valientes, esas mujeres revolucionarias, que han luchado por la autonomía y por eso que sigan haciendo este tipo de evento con las mujeres que han luchado por la región, por la autonomía, por la revolución. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con nuestras mujeres indígenas y afrodescendientes que están en nuestra costa Caribe Norte. Una sensación de alegría, ¿verdad? Haber sido homenajeada en este magno evento, muy importante para una mujer costeña. Un reconocimiento que tiene que ver con los aportes que hemos dado para el desarrollo de la región. En la región logré, ¿verdad? Una meta más en la vida profesional, haber culminado con el doctorado en Ciencias de la Salud para continuar profundizando en los temas de la salud desde un enfoque intercultural, en el tema de la medicina tradicional ancestral y todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar y el buen vivir de nuestros pueblos en la costa Caribe. La autonomía significa para las mujeres contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones para el bien común de los pueblos. La actividad se desarrolló bajo el lema homenaje a mujeres de la autonomía y se realizó en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres y de cara a los 35 aniversarios de la autonomía que estará cumpliendo en octubre de este año. Entonces las mujeres cada día estamos aportando a estos procesos que a veces son invisibles para algunos, pero para otros tienen un gran significado. El poder trabajar en nuestras lenguas y tradiciones, nuestros cuentos, nuestras leyendas, nuestros cantos, hasta el beso misquito que es especial, recordando a todas nuestras ancestras y nuestros ancestros que pudieron heredarnos todo lo que hoy nosotros estamos cultivando y cosechando. La autonomía es eso, es vida, es salud, es educación, son procesos de conocimiento, procesos de respeto en el que vamos todos los días y es un compromiso, es decir, esto me hace sentirme más comprometida a seguir trabajando, a seguir reivindicando esos derechos autonómicos. Yo hago un llamado a toda la juventud que sea parte de este proceso, que se apropie, porque realmente muchos de los jóvenes profesionales no se han apropiado de la autonomía y yo hago ese llamado que se apropie, que sigan luchando para alcanzar con tanto anhelo que soñamos por una verdadera autonomía de los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Así, mujer, así eres, mujer bonita, mujer visita, trabajas a diario en casa y en el monte, eres de mil personalidades, de las que al final tu mero descanso es el sueño del quehacer del mañana. Les informó que en turbina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.